El Instituto Estatal de Cultura, IEC, reportó que 15 piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta fueron manchadas por dos indonesios por lo cual solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para dictaminar el grado de afectación. Foto, redes foto, redes foto, redes en un comunicado, mencionó que en una misiva dirigida al director del Centro de Natabasco, la directora de Patrimonio Cultural del IEC, Rebeca Perales Vela, reportó que la mañana de este 3 de octubre, dos personas del país asiático salpicaron de aceite el patrimonio que se encuentra en la exhibición en el Parque Museo. Informó que personal de vigilancia del Centro Arqueológico detuvo a los sujetos, en tanto que el Instituto Estatal de Cultura inició el procedimiento legal ante la Procuraduría General de la República, TGR, para afincar responsabilidades, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La funcionaria estatal dio a conocer que en coordinación con expertos del INAH, ya se realizó una primera supervisión de las piezas alteradas para verificar su condición e iniciar a la brevedad el proceso de intervención y limpieza. Perales Vela adelantó que en el proceso de recuperación de este conjunto de vestigios culturales, se requiere la mediación del INAH para, en primer lugar, determinar el nivel del daño y, en segundo lugar, proceder a su restauración. ¡Gracias!